El Ballet Club sigue dando de qué hablar, y hoy les platicaré lo que ha pasado en el torneo World Tag League. ¿Recuerdan cuando les dije que Falei formó un subgrupo del club en un dojo llamado Rogue Army? Pues él, junto con uno de sus popilos, Jack Bonza, participaron como dúo en el torneo. Pero no solo eso, en el primer día hicieron equipo con Gedo e Ishimuri, ambos miembros del nuevo club. Por si fuera poco, el último día del torneo hicieron equipo con Alex Coglin y Gabe Kid. Con esto nos confirman que Rogue Army está dentro del club actual. Ahora hablemos de House of Torture. En el día 8, Evil, junto a Takahashi y Sho, se enfrentaron al dúo de Ring of Honor, Gates of Agony, acompañados de Yotu. La casa Sado se llevó la victoria e invitaron al dúo de Gates of Agony a unirse a ellos, pero no era para reclutarlos como tal, sino para cuidarse las espaldas uno al otro y avanzar en el torneo. Alianza que no duró nada, porque al siguiente día del torneo, Evil junto a Takahashi vencieron al dúo de Ring of Honor, dejando muy en claro que no los querían reclutar. Esta lucha sí contaba para el torneo. Todas las luchas que no son de dos contra dos no cuentan para el torneo, solo son de exhibición para rellenar la cartelera de cada día, pues. Aún así, la casa Sado agregó un nuevo miembro a sus filas. Nada más y nada menos que una de las tres jóvenes promesas que tiene New Japan, Ren Narita. Él, junto con Shota Umino y Yota Tetsui, eran los denominados nuevos tres mosqueteros. La cosa es que se fueron por caminos distintos. Ren se unió al grupo de los hijos del Strong Style, con el rey del Pancracio, Minoru Suzuki y el Desperado. Como ese grupo está algo pausado actualmente, Ren hizo dúo con Shota Umino para participar en el torneo. El día 13 de ese torneo se enfrentaron contra House of Torture. Y durante la lucha, Ren no entró al ring, solo miraba como la casa Sado le daba una paliza a Umino. Ellos se llevarían la victoria y al final Ren remató a su ex compañero con una silla, otorgada por el mismísimo Evil, uniéndose a House of Torture. Cada día que pasa, la casa Sado la siento más como una facción independiente. Ya no la vendan como un subgrupo del club, por favor. Algo que quiero mencionar que no tiene nada que ver con el club, es que durante el torneo participaron el dúo de los mexicanos, Atlantis Jr. y Soberano Jr. Y la verdad dieron muy buen desempeño. También quería comentar que los ganadores de ese torneo fueron Bishmon, el dúo de los japoneses Hiroki Goto y Yoshihashi. Ganaron el torneo siendo aún campeones de peso completo en parejas. Llegaron a la final enfrentando irónicamente a los campeones Strong Open Wave, que eran los miembros de Guerrillas, y Julio y el Fantasmo. Los ganadores dejaron claro que querían ir a Wrestling Kingdom 18, querían enfrentar nuevamente a Guerrillas, en una lucha donde unificarían ambos títulos. Locos, ya los habían separado, ¿para qué los van a volver a unir? La cartelera de Wrestling Kingdom 18 se está poniendo muy muy buena. Espero que les haya gustado este pequeño video informativo. Recuerden que está toda la historia del Bullet Club en el canal. Un abrazo a todos y sigan amando la lucha libre profesional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!